El Gobierno Nacional dispuso mantener sin modificaciones los precios de venta de gas licuado butano fraccionado en envases de 10, 12 y 15 kilos a 16, 20 y 25 pesos respectivamente. La Secretaría de Energía adoptó la medida en vista de que aún no se ha logrado el consenso necesario entre las partes a los efectos de prorrogar el acuerdo suscripto con las empresas en septiembre del año 2008. La resolución 37 de la Secretaría, publicada en el Boletín Oficial, detalla que la ausencia de consenso con las empresas surge de las comunicaciones efectuadas por las presentaciones empresarias del sector el pasado 20 de diciembre y este 13 de enero último. Se trata de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuados, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de la República Argentina. La resolución de energía dispone la tácita adhesión a la prórroga dispuesta por el Gobierno Nacional de los proveedores de garrafas que habían adherido al acuerdo del año 2008, cuyos valores fueron ajustados en julio de 2013. La medida llega luego de que la industria de gas licuado se comprometió a implementar un nuevo sistema de carga de datos dispuesto por la Secretaría mediante nota del 8 de enero del año 2014.